. Vamos chiquita, báblame a este ritmo, pa' ver cómo se mueve usted. Me encanta tu figura, y ponte bien duro, que voy a pegarte a la pared. Así es como es. Na-na-na-na-na-na-na-eh. Na-na-na-na-na-na-eh. Con este ritmo se mueve toda tu sintonía, y también se te mueve tu piel. Así que muéveme. Na-na-na-na-na-na-na-na-eh. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-eh. Mami, no seas tan mala. Quiero pegarte contra la pared. Na-na-na-na-eh. Ven correcta y báblame otra vez, que me encanta cómo lo hace usted. Mi padre la pillé, fue donde la encontré. A la una, a la dos y a la tres. Ella está soltera, pero no se va con cualquiera. Ella es una gata fiera. Chica de novela, suelta la carretera. Si te coge, te va a dar candela. Esto lo hice pa' que tú lo goces. Así que mami, ponte en pose. Mueve la cintura, dale esa grosura. Hace rato quiero que me rocen. Vamos chiquita, páblame este ritmo, pa' ver cómo somos el usted. Me encanta tu figura. Y ponte bien dura, que voy a pegarte a la pared. Así es como es. Na-na-na-na-na-na-na-eh. Na-na-na-na-na-na-eh. Con este ritmo se mueve toda tu cintura y también se te mueven los pies. Si te mueve la cintura, nos ponte. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Mami no seas tan mala. Quiero pegarte contra la pareja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!